¿Qué es el Shia Tzu? El Shia Tzu es aprender, mediante las sensibilidades de otras personas, a conocer la tuya propia. Es una dimensión completamente diferente a cualquier otra técnica. Y además, tiene algo que engancha tanto a los que ahora tienen como a los que tenemos el placer de practicarlo. Fue como algo súper mágico, que empecé a tocar gente, y empecé a conectar, y dije, bueno, pues mira, parece que se está desarrollando algo y voy a empezar a estudiar. En Shia Tzu, I started with sports massage, I read a lot of books, and Shia Tzu stole my heart. I really liked that there were many aspects to Shia Tzu, and certainly in our school we're studying a scientific aspect, learning anatomy, and I know that down the line we're also learning a more holistic aspect, and I think that that's really nice because it seems very complete. I will continue with this knowledge of this Shia Tzu, and my coaching I will spread in our countries. I think the best word to describe Shia Tzu to me is longevity. For me Shia Tzu is like a mother, mother's love. Una dimensión especial de la sensibilidad. No, Shia Tzu es muy bueno. Encontrar un camino de vida. Shia Tzu implica una cuestión energética, una cuestión fisiológica y una cuestión corporal. It gives me balance, it gives my client balance. Total, amor. Como el camino al equilibrio. Los Shards suelen a mi vida. Hablé con una amiga y mi hijo, yo creo que tú lo que quieres es hacer Shia Tzu. Y efectivamente, estoy enamorada. Shia Tzu es muy bueno. Shia Tzu es muy bueno. Shia Tzu es muy bueno. Se es muy bueno. Gracias por ver el video.